hola bienvenidos a los vídeos de Tlahu y cole se alista el promocional final de simplemente maría donde nos muestra un poco más no este es el promocional número 10 donde nos muestra que maría queda embarazada y el personaje de jose rom no se hace cargo debido a las réplicas sociales no de que ella es una sirvienta y él es un hombre de sociedad claudia álvarez dijo que esta novela es amor del bueno no es puro amor esta telenovela la telenovela simplemente maría es un clásico moderno que le permitirá llevar a la pantalla chica una historia que refleja la pureza del amor un sentimiento dijo que tanto le hace falta sentir ese sentimiento a méxico lo dijo la actriz claudia álvarez después de 26 años de su primera versión aquí en méxico el melodrama protagonizado también por josé ron y ferdinando valencia se estrenará este lunes a las 4 15 de la tarde por el canal de las estrellas no porque se haya hecho esta historia hace tantos años quiere decir que no siga pasando que una mujer se enamore se vaya de donde vive para encontrar un lugar mejor sufra desilusiones amorosas se embarace y que un hombre no le responda eso sigue sucediendo hoy día es cierto que es una telenovela clásica pero la gente se va a identificar hay muchas cosas que creo que tengo en común con maría ella es una mujer llena de ilusiones positiva alegre y tiene todo el amor del mundo creo que eso tengo también yo señalo claudia álvarez hoy se dio a conocer de manera oficial el elenco que formará parte de este proyecto que estará bajo la producción de ignacio sada en el foro 11 de televisa san ángel al llamado acudieron además de los estelares anna martín humberto elizondo beatriz moreno juan flores carlos bonavides norma herrera arlet terán y zay de silvia entre otros dime qué opinas de esta telenovela crees que sea un gran exitazo como en 1969 cuéntame tu opinión aquí en los comentarios yo fui tlahuicol el tlaxcalteca no te olvides suscribirte comentar y seguirme en todas mis redes sociales aquí te dejare mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta luego